¿Y cuál es la realidad de Giancarlo Poveda? El otro día hablábamos con gente allegada a este jugador y nos decía que él quería ser parte de Selección Colombia. Me gustaría representar la Selección Colombia porque es el país de mis padres donde crecieron y aunque nací en Londres, llevo a Colombia en mi corazón. ¿Cuál es la realidad de estas dos situaciones? Bueno, la realidad de Giancarlo Poveda es un jugador que ha participado con tres selecciones de diferentes categorías con Inglaterra. A mí me parece que lo que nosotros estamos buscando es gente que quiera este escudo, que quiera esta selección. Estos muchachos podrán tener menos condiciones que algunos otros pero están muy comprometidos con la causa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!